Si quieres usar tu cuenta de Google para tu canal de YouTube o para tu empresa una buena idea es cambiar la foto de perfil En este video te voy a mostrar como cambiar la foto de perfil de Google desde nuestro computador y desde nuestro celular Bien, para cambiar nuestra foto de perfil de Google primero debemos de loggearnos con nuestra cuenta Ya sea en el computador o en el celular Entonces vamos a entrar aquí a Google y vamos a abrir una nueva pestaña Vamos a entrar a nuestra cuenta dando clic en nuestro avatar en la parte superior derecha Entonces damos clic ahí, vamos a esperar que nos abra esta ventana Damos clic en gestionar tu cuenta de Google Y aquí vamos a dar clic sobre la imagen Entonces acá nos aparece la opción de quitar o cambiar En este caso la vamos a cambiar Vamos a subir una foto o si ustedes tienen una cámara o una webcam Le dan clic con la cámara, yo le voy a dar clic en subir foto Seleccionar foto para subirla Y yo la tengo en el escritorio Aquí está, entonces seleccionamos la foto Va a empezar a cargar y una vez cargue la foto nos va a dar la opción de moverla Para donde nosotros queramos para que se adapte al circulito de Google Entonces ustedes acomodan la foto donde ustedes quieran Una vez la tengan lista le dan clic en guardar como imagen de perfil Guardar imagen de perfil, esto va a durar unos minutos para que se vea reflejado en nuestra cuenta de Google Ahí se ve pero realmente no queda guardada todavía en nuestra cuenta Entonces esta es la forma de cambiar nuestra foto de perfil en nuestro computador Vamos a ver ahora en nuestro celular Entonces si yo entro al celular Voy a Google, entramos a Google Y una vez aquí vamos a dar clic igual en nuestra cuenta arriba en la foto Damos clic en la foto Damos clic en nuestro perfil aquí arriba, el primero que nos aparece Damos clic en administrar cuenta de Google Y aquí vamos a dar clic sobre la imagen Damos clic en establecer foto de perfil Igual acá nos dice tomar una foto Si ustedes quieren tomarse una foto o tomarle una foto a algo Y colocarla de perfil O elegir foto de perfil Y vamos a la galería Entonces entramos a la galería Y seleccionamos la foto Bueno, esta foto se me está saliendo Si a ustedes les pasa lo mismo Por aquí les voy a dejar un video En el cual van a poder adaptar la foto para que quede en el circulito Entonces yo ya la tenía configurada Creo que seleccioné la que no era Igual, entramos a la galería Creo que es esta Listo Ya tenemos la foto Le damos clic en aceptar Y listo Acá solo esperamos que nos cargue la foto Y con esto tendríamos la foto de perfil de Google Cambiada desde nuestro celular Entonces ya vimos como cambiarla en nuestro computador Y en nuestro celular Espero que el video les sea útil Muchas gracias por haberlo visto No olviden suscribirse al canal Regalarme un like Y nos vemos en un próximo video tutorial Chao, chao amigos Chao, chao y 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 chao Gracias por ver el video.